Se han inyectado recursos a pymes, empresas pequeñas, a través del programa del empleo temporal y a través de créditos de Banco Oaxaca. El paquete es de 1.200 millones de pesos. A través de FIRA también estamos inyectando alrededor de 400 millones de pesos al sector agrícola. Y actualmente en todo el Estado estamos entregando canastas alimentarias a los grupos más vulnerables, de acuerdo a los indicadores de CONEVAL, para los sectores más desprotegidos. Tenemos un paquete de financiamiento de 3.500 millones de pesos que va a permitir consolidar alrededor de más de 100 obras en todo el Estado. No solo eso, tenemos ya 3.100 millones de pesos en el proyecto interoceánico. Tenemos 2.000 millones de pesos en la carretera del Istmo y la carretera de la Costa. Y en los nueve municipios que pasan por el proyecto interoceánico se estarán canalizando alrededor de 2.000 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!